¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión te voy a mostrar hermosas blusas de moda, de manga larga, de mangas muy bonitas. Ya que las blusas de este tipo son las preferidas de nosotras, las mujeres, las mangas largas dan un toque muy formal y elegante, divertido. El talle semi ajustado de algunas blusas en combinación con este tipo de mangas nos ayuda a crear un outfit espectacular para tu día a día, para salir a trabajar, para salir con tus amigas, no sé, dependiendo para lo que tú necesites. Espero te gusten estas ideas y te dejo con las imágenes. Este tipo de blusas están muy de moda y en tendencia en esta temporada, principalmente en otoño-invierno, y nos ayudan a crear unos looks elegantes, al mismo tiempo algunos looks formales, muy en tendencia para esta temporada. Las blusas de manga larga como este tipo son perfectas para tu día de trabajo. Si tú tienes unas blusas de este tipo, no sabes cómo combinarlas. Puedes combinarlas tanto con faldas y pantalones. Existen muchísimos diseños. Ahorita se ha visto demasiado este tipo de blusas, con este tipo de mangas transparencias. Debemos de darle el principal centro de atención y que la blusa sea el distintivo de nuestro outfit. Si no sabes qué ponerte, puedes optar por una blusa de manga larga, ya sea del color que sea, alguna típica blusa, algunas de encaje. Hay muchísimos modelos para que tú los puedas utilizar, ya sea con unos jeans, algunos vaqueros desgastados, para crear una apariencia mucho más elegante y glamurosa. Combínala con un pantalón negro. Vean qué bonitas ideas que yo les muestro para crear nuestros outfits. Espero te hayan servido estas ideas con blusas de manga larga, blusas hermosas para mujer en tendencia de esta temporada otoño-invierno. Nos vemos en un próximo video. No olvides compartir mis videos. ¡Gracias!